El cóndor más querido Dará el paso a la pantalla grande Este año, acompaña a Condorito Empaca tus cosas, nos vamos a una aventura ¿Me prestas dinero? Los compas ¡Albando! La suegra, Doña Tremebunda ¡Ajarraco! Me sacan mis ojos Su novia, Yayita Bueno, a veces es un problema ser tan... Atractivo No más preguntas Su rival, Pepe Cortisona ¡Ay, Pepe! ¡Mmm! Algo de qué preocuparse ¡Algo de qué preocuparse! Condorito, la película Bueno, eso no estuvo tan mal ¡ harmless! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina